Cámaras de vigilancia del Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís captaron a un hombre el momento que sustrae la motocicleta de un empleado de ese centro hospitalario. El desconocido fue captado cuando sustraía una motocicleta de color rojo, propiedad del señor Omar Sánchez, empleado de ese centro de salud. El señor Amado Núñez, propietario del referido vehículo, pide que las autoridades puedan identificar al antisocial y posteriormente recuperar su motocicleta, pues esta es su herramienta para desplazarse diariamente a sus labores. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.